¿Vos crees que estás haciendo un buen trabajo que amerite continuar en el Ministerio del Interior? Yo creo que estoy haciendo un trabajo. Ese trabajo debe tener una proyección en el tiempo. Yo te pregunto, ¿cuántos ministros del interior y cuántos comandantes de policía pasaron desde el 93 hasta hoy? No tengo el dato a mano. Búscalo. Te vas a entretener con eso. ¿Y mejoró la seguridad? En algunos momentos pareciera que no estaba tan desbordada la cuestión como ahora. Porque no tenemos memoria de los hechos del pasado. Pero esa es una percepción de la gente. Esa sí es una percepción. No es como decir, la inseguridad es una percepción. Cuidado que no dije eso. Dije, esa sí es una percepción. Todos tendemos a olvidar cosas que nos han sucedido. Porque nuestro límite de tolerancia es estrecho. Pero fíjate que el recuerdo que me lleva directamente a una situación similar a la que hoy estamos viviendo es al del ministro, hoy embajador Rogelio Benítez. Aquella sensación de inseguridad que no era una sensación de inseguridad. Era seguridad que se sentían las calles con la historia de los caballos locos, como le llamaban en aquel momento, o ya la llegada de los motoasaltantes. Hoy de nuevo se está viviendo esa impotencia en las calles, ministro. Y ayer también se vivió esa impotencia en las calles, y antes ayer también. Y si yo te traigo las cifras estadísticas y te muestro cifras estadísticas frías, te voy a mostrar que no creció. Pero yo entiendo que tu preocupación es hoy. Ya no me importa lo que pasó hace cinco años. Ese no es mi problema. Yo quiero que se resuelva el problema hoy. O sea, estadísticamente hoy la inseguridad es mejor, ¿a cuándo? O la seguridad, digo. La seguridad es mejor, ¿a cuándo? Hace cinco años. ¿Hace cinco años? Sí, sin duda. ¿Y qué dicen las estadísticas sobre eso? Y dice eso, que en algunos casos disminuyó, en algunos casos se mantiene, hay departamentos que aumentan. Es como un globo, en el centro disminuyó, pero ¿por qué? Porque hicimos el operativo Centro Seguro, donde pusimos iluminación, disminuyó. Toda la zona de 21 y compañía, allí disminuyó. No desapareció, el delito no desaparece. Disminuye en determinados lugares. Se traslada a otros lugares. Pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que hay factores que están alterando el sistema. Y esos factores vienen de situaciones económicas, de situaciones educativas, de problemas con la salud. Nosotros no podemos dejar de tener estos factores en cuenta, porque todo contribuye al problema de seguridad. Si sale la gente a la calle con un reclamo de aumento de salario, una, se convierte en un problema de seguridad. Automáticamente. ¿Qué tiene que ver allí la policía? Nada. Pero la protesta es parte del problema de seguridad. Insisto en esta cuestión de hacer un trabajo, que vos decís. Yo también hago un trabajo y por eso lo delimito diciendo, cuando creo que lo hago bien y me quedo, por más que de por ahí los números no me muestren que lo que yo creo es lo que es, o capaz la gente no sienta que lo estoy haciendo bien, pero los números me muestran que estoy haciendo bien. Y el camino de, si no estoy haciendo un buen trabajo, me saca el jefe, si estoy haciendo un buen trabajo, me deja. Ese trabajo que vos, sí, lo estás haciendo decís, hoy crees que es bueno que amerite no decirle al presidente, me voy, me quedo porque estoy haciendo bien el trabajo, no pasó en ningún momento por tu cabeza al decir, no me responde la policía, no estoy logrando los resultados que yo quisiera lograr, hay cierta disconformidad de la ciudadanía, me voy. ¿No pasó por tu cabeza esa situación? Mira, este es un tema que yo hablé muchas veces con el presidente, no una vez, muchas veces hablamos de este tipo de cosas. El problema no pasa por la percepción. Si ese fuese el problema, si yo lo encarase, como vos lo estás encarando, estaría pensando exclusivamente en mí y no en un programa de seguridad. No hay programa de seguridad que se hagan 24 horas. Te vuelvo a decir, ¿cuántos ministros pasaron y la inseguridad está allí? ¿Cuántos comandantes de la policía pasaron y la inseguridad está allí? ¿Cuántos comisarios generales pasaron y la inseguridad está allí? ¿Podemos hoy decir buenamente que hace un año teníamos, antes que entre yo al ministerio, una policía 100% confiable, absolutamente íntegra y que el delito no existía? No. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atacar determinados ejes. ¿Eso qué implica? Modificar la normativa, permitir un mejor control, fortalecer asuntos internos, fortalecer los tribunales policiales, dotar de más equipamiento a la policía y darle volumen. El número 22 mil y pico, menos de 23 mil, está hace 10 años. ¿Por qué está anclado ahí? ¿Por qué nadie en los 10 últimos años, ningún ministro dijo, vamos a aumentar el volumen de policía, porque con este volumen no podemos hacer prevención? Y también felicito que hayas señalado esos dos detremos. O sea, por un lado la parte de prevención y por el otro lado la parte de investigación. Muy bien. En la parte de investigación se ha sido eficiente en un alto porcentaje. No sabría decir cuál es el porcentaje, pero debemos reconocer que es un alto porcentaje. Pregunto, ¿se logra eso con brazos caídos? No. Probablemente en el ala de la investigación, no. Pero en el ala de la prevención, algo pasa, ministro. La incapacidad de volumen, la incapacidad de recurso. Mira que yo no me quejo de Báez. Yo lo felicito públicamente a Báez. Y yo creo que Báez se portó bien, y creo que se portó adecuadamente y se portó como un profesional. Yo no tengo absolutamente nada contra el comandante Báez. Absolutamente nada. No creo que aquella idea instalada sea correcta, pero es la idea instalada. Lo mismo que vos me estás preguntando a mí en este momento, si yo pienso o no pienso en términos de mi gestión, del fracaso de mi gestión, porque a eso va el tema, para decir, das el paso al costado o no. Más allá de que yo tenga la percepción que es un proceso, también tengo que valorar la percepción de la gente. No puedo dejar de tener eso en cuenta. Entonces, no es que soy ciego a una cosa. Al comandante Báez le acusaban de algo, a mi criterio, en forma injusta, pero bueno, hubo que tomar una decisión en ese momento. Yo lo llamé a Báez, yo le comunicaba a Báez, yo conversé con Báez. Y a partir de ese momento, después fue el programa acá, decía, bueno, muy bien, a ver, terminemos con esta historia de el pasado vinculado a otra gestión, para poder cortar esto, y asumamos la responsabilidad acá. Eso no quiere decir que yo me haga responsable de toda la gestión, de todos. Es decir, cortemos este capítulo, ahora se supone que hay una policía que coloqué yo, que ya no corresponde a la administración anterior, porque allí venía el debate. Entonces, el sentido de esa charla era cortar ese debate. Ahora soy yo, ahora ve, fulano de tal, el comandante de, el director de San Pedro hizo tal cosa. Usted tiene la culpa, porque usted dijo que usted es responsable. No, pero acá creo que hablamos directamente de la línea de la comandancia. Y en la línea de la comandancia, creo que... Y los directores están en esa línea. Creo que vos mismo lo estás definiendo, ministro, diciendo, hasta me parecía buen tipo, Báez, me parecía buena gente, Báez, pero no le salieron las cosas, se tiene que ir. Porque yo entendía la percepción ciudadana. Yo te planteo desde el mismo escenario. La percepción ciudadana, hoy preguntaba en redes, cómo veían la gestión del ministro Villamayor. Y creo que vos también sos consciente que estar en el ministerio del interior es estar en un lugar donde precisamente uno no va a serle simpático a la gente. Y cuando la inseguridad golpea de esta manera, sea por la razón que sea, peor aún. El fusible termina siendo, o el comandante, y cuando ya no hay fusibles en el comandante, termina siendo el ministro del interior. Sin duda. Aunque el comandante, Báez, haya sido un buen tipo. O con buenas intenciones. La pregunta entonces, por eso es, y en esa misma línea que vos estás mencionando, de la percepción ciudadana, no pasa por tu cabeza la posibilidad de decir, yo puedo ser el responsable, me voy. Y si al final encima, el me voy significa, como mucha gente empezó a especular en algún momento, un mejor lugar donde vos mismo te sientas más cómodo, porque te escuché decir en algún momento, o capaz malinterpreté, que vos le dijiste al presidente de la República que no era luego el lugar en el que querías estar. Y todos creemos verte mejor, en el gabinete de la presidencia de la República, donde probablemente hasta va a pasar desapercibida la presencia de Villamayor, o no, no pasó por tu cabeza al decir, señores, permiso, y que venga otra persona a la que quizá le salgan mejor las cosas, o si no le salen las cosas que la gente diga, había sido Villamayor, no, era muy malo como creíamos. No pasó por tu cabeza. Te vuelvo a decir, yo de este tema conversé con el presidente de la República en un sinnúmero de ocasiones, con lo que claramente sí pasa por la cabeza. Decirle concretamente, presidente. Pero este es un tema que nosotros estamos conversando y se debe a un compromiso que tengo yo con el presidente. Y yo voy a cumplir siempre mi compromiso. Y yo voy a estar en el lugar donde sea necesario que esté. Interior es una cartera complicada porque no tiene un producto. Si yo soy ministro de Obras Públicas, puedo construir una carretera y vos vas a ver la carretera. Si soy ministro de Salud, puedo construir un hospital y vos vas a ver el hospital. Si soy ministro de Educación, puedo hacer aulas, escuelas, y vos vas a ver. Hay un elemento físico que vas a ver. Si sos ministro del Interior, no se va a ver. Tu producto final es que no se te vea. Probablemente, salvo que, como decidió hacerlo el gobierno anterior, construya un producto que se llamó lince. Sí. Construyó un producto. Y ese producto generó, si bien algunas críticas, y me sumo, construyó el relato. Y un relato... Estamos yendo a un elemento comunicacional. Claro, pero construyó. Muy positivo. Pero lo construyó. Pero lo construyó. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿sí es posible hacerlo? No, lo que no vas a tener es el producto, porque si al día siguiente del relato, vos podés hacerlo, tu índice de inseguridad sube, se produce un tiroteo en la calle, en lugar de producirse en la calle, se produce en el mercado 4, tu relato se cae igual. Porque al fin de la jornada, el producto final es la seguridad de la gente. Pero peor sería no verlos en la calle. No, pero yo estoy de acuerdo, pero si se los ve en la calle. Yo no creo que alguien buenamente me pueda decir, yo circulo por Asunción y no veo el INSS. Hablando en serio. Yo los veo menos, ¿eh? No sé si es que es una cuestión de un horario cambiado que tienen ahora, antes tenía otro horario. Esta semana incluso se alteró parte del horario por el observatorio, porque los delitos se movieron también de horario. Entonces, el observatorio es el que va marcando los horarios. Hay franjas en las que se van produciendo los ilícitos. Se cargan más en determinadas horas, hay menos en otras horas. Entonces, nosotros necesitamos más personal en esas horas y menos en las horas en las que no se va produciendo. También se producen en determinadas zonas geográficas y después se desplazan. Cuando se aprieta mucho capital, ¿qué pasa? Se va al departamento central. Cuando se aprieta mucho departamento central, va a otro lugar. Entre Caguazú y Coronel Oviedo sucedió eso. Es lógico. Eso es lo que sucede. El que cree que esto no pasa así, es porque no conoce el tema del delito. El delito es así. Funciona así.